En febrero, los Centros de Información de Anglo American vuelven con más actividades culturales, educativas y de capacitación en Moquegua, Hilo y Torata. El 2014, más de 40.000 personas participaron activamente de las charlas y talleres ofrecidos de lunes a viernes. Infórmate y participa en Girón, Ancash 453, Moquegua, Calle Coronel la Torre número 24, Torata y Girón Aptao 910, Hilo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería.